¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente. En este caso vamos a hablar del ámbito judicial y tiene que ver con este intento de magnicidio a la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En las últimas horas se ha llevado adelante la detención de un cuarto implicado en la causa. Allí estamos viendo en imágenes, en el marco de la causa que investiga el atentado, la justicia detuvo a Nicolás Gabriel Carrizo, el vocero de los vendedores de copos de nieve que se presentó en una entrevista televisiva junto a Brenda Uliarte. Ya son cuatro las personas arrestadas por esta causa. Nicolás Gabriel Carrizo, el supuesto vendedor que se presentó en la entrevista televisiva junto a Brenda Uliarte, fue detenido este miércoles en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los portavoces explicaron que Carrizo fue convocado a los tribunales de Comodoro Pi a retirar su teléfono celular que había entregado voluntariamente como otros testigos y en ese momento fue arrestado. El referente del grupo conocido como Los Copitos se suma a los ya arrestados como ser Fernando Zabac Montiel, Uliarte y Agustina Díaz, quienes están acusados por el fallido intento de magnicidio. Fuentes de la investigación aseguraron que Carrizo fue trasladado a los tribunales federales de Comodoro Pi. El ahora detenido había llevado adelante una entrevista televisiva como les contábamos recién, posterior al día después del intento del atentado. Los otros detenidos del caso son Zabac Montiel de 35 años, el hombre que apuntó y gatilló con un arma cargada a la cabeza de la vicepresidenta, Uliarte de 23 años, la novia del agresor que estuvo siempre al tanto de sus maniobras y días de 21 años había hablado con Ámbar de la posibilidad de matar a Fernández de Kirchner y después del intento fallido le recomendó que se deshiciera de su teléfono celular. Allí estamos viendo las imágenes de este hecho que no solamente ha conmocionado a los argentinos sino que también el impacto tan pero tan importante que ha tenido una gran repercusión a nivel mundial. Reiteramos la información, cuarto detenido implicado en esta causa en el intento de magnicidio de la vicepresidente de los argentinos Cristina Fernández de Kirchner. Continuamos con más información en Noticiero 9 Central.